¡Suscríbete al canal! La ventaja es de que Estados Unidos y Canadá ya están clasificados por el World Tour, lo que tenemos que enfrentar es al equipo de Cuba y de Costa Rica y pues bueno, enfrentarnos contra estos equipos son los que nos dan el fogueo para enfrentarnos a sus rivales. La Tamauliteca habló de sus verdaderos rivales en la búsqueda de un boleto a los Juegos de Río 2016. Costa Rica es un equipo fuerte, pero creo yo que está a modo, se le puede ganar. Cuba es un equipo más complicado, es el campeón del centroamericano, el subcampeón en Juegos Panamericanos. Y bueno, ese equipo es el que está esperando la plaza, esta plaza para pasar a Juegos Olímpicos. Es un equipo que sus dos jugadoras son bastante altas y de bastante fuerza. Cecilia Ríos considera que México puede estar representado por un equipo femenil en voleibol de playa en los Juegos Olímpicos. Hay muchas posibilidades, muchas, muchas posibilidades. La ventaja también es de que la competencia es aquí en México, es en Guaymas, es del 20 al 27 de junio. Entonces yo creo que hay muchas posibilidades. Estando en casa la gente nos debe de apoyar al máximo.